Hola a todos. El hermoso pueblo en el que estoy se llama Tang Zilin y está en el distrito de Xixia, en la provincia de Henan. Aquí hay un especialista en remodelación de inodoros. Apuesto a que no habían escuchado hablar sobre esta ocupación. Vamos a conocerlo. canales de edad para que queremos incluger este edad para el thenador de edad de mad. ереbijamos con el proceso de edad para los los moldes la Mitgliedad de股 ét Veronica. Resulta que laeste descubrimiento Donản de su edad para Scoãn. En el pasado, el�ro de edad está muy fuerte pero la capacidad en calidad de edad de edad. En el año pasado, en el año pasado, también es un tema global. Según la Organización Mundial de Redrede, hay 2.400 millones de personas en el mundo que no tienen redredes o viven en endornos con mala higiene en los mismos. En Argentina, la utilización de inodoros y el tendido de agua corriente es clave para el desarrollo. Tener inodoros al alcance de la población ayuda a mejorar su calidad de vida y también su higiene, ya sea en áreas semiurbanas o rurales. El barrio Parque Alegre, provincia de Buenos Aires, Argentina, antes era una zona semiurbana sin acceso al agua corriente. Pero en los últimos años, también se ha producido una revolución de los inodoros para mejorar la vida de los residentes locales. Estamos llegando con el servicio de agua potable a 16 millones de personas y la cantidad en cloacas, servicio de cloacas, a más de 12 millones de personas. Lo que menciona de las cloacas, lo que permite básicamente es también conectar estos baños a la red. Por supuesto. La red de cloacas es lo que conecta al vecino, es toda su casa, toda su casa completa, tanto lavados, tanto baños, tanto como inodoros, menos el agua pluvial. Yo me acuerdo que de chico había baño afuera, pero estaba muy pegado a la casa. Y después se fue implementando el baño adentro, ¿no? La comodidad, es más la comodidad. Vos lo mantenés limpio, tenés tu baño con tu ducha, tu banitori, todo lo más... El presidente Xi Jinping ha señalado que debemos tomar la implementación de la acción de construcción rural como una mano para mejorar el entorno de la vida rural y construir pueblos adecuados para vivir, emprender y hermosos. La revolución del inodoro no solo refleja en los cambios en los ámbitos de higiene de las personas, sino que también impulsa a la estrategia de la revitalización rural. Los baños remodelados no solo embellecen el entorno, sino que también enriquecen la vida de la gente local. La obra que se paga de la tierra es decir, el centro de la tierra en el campo de las ciudades y el centro de la tierra en los gafas que uno estábcolando. Si se desatmano en la tierra era una planta en las industrias de los James tiene la tierra. La tierra es producida y la tierra. La tierra es el centro de mi casa, también que lo lo hicimos. Ya, hemos hecho el centro de la tierra. El buen ambiente rural ha animado a los jóvenes a volver a sus pueblos de origen y a crear sus propias empresas, dando poco a poco un impulso a las industrias especiales rurales en la nueva era. La agricultura se ha transformado en digital, mecanizada y ecológica, y se desarrollan vigorosamente industrias como el turismo de campos, los huertos de recolección y la del comercio electrónico de productos agrícolas. En los últimos años, tomando la construcción de la franja y la ruta como guía, China y América Latina han ido superando el impacto adverso causado por la pandemia de COVID-19, uniendo sus manos para promover el desarrollo de alta calidad de la cooperación agrícola. Hacer que las zonas rurales sean más ricas, la gente más feliz y los pueblos más hermosos y permitir a los campesinos llevar una vida mejor es una expectativa y objetivo común de ambas partes. Fortalecer la cooperación y el aprendizaje mutuo en la revitalización rural puede beneficiar a más personas y escribir un nuevo capítulo para la construcción de la comunidad de destino compartido en China y América Latina.